Hospital 2 de Mayo Durante gran parte del siglo XIX, Lima fue asaltada por epidemias casi cíclicas de la fiebre amarilla. Las causas que la contribuyeron fueron la poca salubridad e higiene de una ciudad, que casi en nada se había modernizado en ese siglo, y que continuaba atendiendo a los enfermos en establecimientos que se habían fundado más de 250 años antes. A eso había que sumarle la tugurización de las clases más pobres en una ciudad constreñida por las murallas que impedían su crecimiento. Al empezar en 1868, en pleno verano, se produjo una fuerte epidemia de fiebre amarilla, lo que determinó que un proyecto que se había planteado muchos años antes se materializara. La construcción de un moderno hospital. Otros hechos influirían. La caja fiscal estaba llena, producto del comercio internacional del guano, Además, la destrucción de las murallas en 1868 determinaría su ubicación, en ese entonces alejada y, por supuesto, cerca de los viejos establecimientos hospitalarios. El Hospital 2 de Mayo se inauguró en 1875, con un nuevo planteamiento de estilo neoclásico, trazado como una figura radial con pabellones independientes. Un sistema que se adoptaría también en la penitenciaría de Lima. Así, se cerró el viejo hospital de San Andrés que fue absorbido por este. Mateo Graziani y Michele Trefogli destacan su fachada, un pórtico en forma de arco con paneles conmemorativos que nos lleva a una galería con techo abovedado y blanqueada por sus columnas de una sola pieza de robo. La galería nos lleva al espacio octogonal del jardín y a la capilla con su frontón triangular, todo al más puro estilo del clasicismo inglés de ese siglo. Aquí también se encuentra la cripta con los restos de Daniel Alcides Carrión, héroe de la medicina peruana, al inocularse la verruga y determinar el mal. Hospital 2 de Mayo. Nuestra Lima del Bicentenario.